Hola mis reposteritos, bienvenidos a su canal, el día de hoy les traigo un videito rápido pero muy práctico ya lo tenemos en el canal pero esta vez lo hice con una sola receta porque en la otra di opciones es el royal icing o glaseado real para decorar galletas y muchísimo más lo primero que vamos a usar es azúcar glas o azúcar en polvo yo voy a hacer dos recetas, ustedes pueden ponerla a la mitad si ocupan menos cantidad eso ya depende del trabajo que vayan a hacer como ven aquí ya quedó completamente colada y voy a usar merengue powder o polvo de merengue de la marca Wilton y vamos a usar 6 cucharas porque como les digo voy a hacer dos recetas o 3 cucharas si ustedes hacen una sola receta vamos a poner también el agua todas las medidas van a estar aquí abajo en la cajita de información mezclamos muy bien y vamos a usar la pala si tienen batidora como esta a velocidad medio alta por aproximadamente de 8 a 10 minutos como vamos a saber que ya está lista va a estar brillosa y va a estar completamente como una pasta y esa es la pasta que vamos a usar lo vamos a guardar en un recipiente bien cubierto y cuando empecemos a trabajar ya le vamos a agregar poquita agua dependiendo la consistencia en la que queramos usarlo esta receta dice que use cierta cantidad de cucharas que son las que voy a poner abajo pero si ustedes ven porque eso varía muchísimo en el clima que ustedes vivan si ven que ahorita como ven la masa empieza a moverse como haciéndose una bola ustedes deben agregarle de poquito en poquito más agua hasta que quede como si estuviéramos acremando mantequilla que quede pegado en las orillas si ven aquí eso significa que necesita un poquito más de agua a pesar que ya le puse lo que la receta me pedía entonces le voy a agregar hasta muy poco hasta que pegue en las paredes como van a ver más adelante y de esa forma nos aseguramos que va a estar lista es que varían mucho los climas reposteritos no es que estemos haciendo mal la receta ni nada es simplemente que eso tiene mucho que ver bueno mis reposteritos en esta ya que quede la base como van a ver al final ustedes lo van a cubrir muy bien porque esto nunca puede estar expuesto al aire porque se va a secar y se va a poner dura entonces ustedes me lo guardan en un recipiente y si van trabajando con dúllas igualmente toman una toallita húmeda y van cubriéndolas para que no entre aire por la punta y de esa forma seque también pueden amarrar la bolsita por la parte de arriba también para evitar que le entre aire y como ven ya está nuestra pasta la guardamos y ya si ustedes quieren más líquida pues agarra un poquito y con un atomizador o agua sin spray es mucho más fácil les recomiendo que usen una botellita como esas así será más fácil que no se excedan de agua y trabajen el glaseado con la consistencia que quieran espero que hagan esta fácil receta que parece muy difícil pero no lo es para estas próximas festividades que queremos decorar galletas bueno mis reposteritos nos vemos el próximo martes de videito les dejo besos y abrazos bye bye y y Gracias.